Muchas gracias y la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo pide a las autoridades intervenir las 24 maternidades que tiene el país para determinar qué es lo que está pasando. Tras calificar de alarmante la mortalidad de recién nacidos en las maternidades del país, el exdirector del Servicio Nacional de Salud y secretario de Salud de la Fuerza del Pueblo, Ramón Alvarado, reveló que solo en Nuestra Señora de la Alta Gracia se registran 157 decesos de peri y neonatos en el primer trimestre de este 2023. La alarma del pueblo y de los medios de comunicación y de las redes fue por la muerte de 34 niños. Sin embargo, nosotros acabamos de decir que solo en tres hospitales el promedio es de 95 por mes y que solo en maternidad murieron 157 en ese mismo trimestre. Con lo que dice, suman 285 los decesos de recién nacidos en las tres maternidades del Gran Santo Domingo entre enero y marzo. Por lo que precisa, el país necesita una explicación. El presidente de la República debe llamar a sus autoridades de salud, tanto los rectores, que es el Ministerio de Salud Pública, como los del Servicio de Salud, y pedirle cuentas de por qué está sucediendo eso y tomar las decisiones que el pueblo esté esperando. En tanto que el exdirector de la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia, Juan Cid, precisa que cada muerte de recién nacido debe ser investigada minuciosamente. Una auditoría de gestión y en esa auditoría realmente sí aparecían los datos fidedignos de las mortalidades de donde fueron referidas, qué aconteció con la prematuridad, la edad gestacional, qué otras condicionantes desde el punto de vista infeccioso estaban condicionadas en la muerte. En relación a las sanciones en la maternidad de los Mina por la muerte de 34 recién nacidos, los médicos de la Fuerza del Pueblo dicen que la soga cortó por lo más débil y que esas sanciones no resuelven nada. Insisten en que hay que responder a cada uno de los padres y madres de los cientos de recién nacidos que han muerto en las maternidades del país este año. Los médicos de la Fuerza del Pueblo lamentan la muerte de tantos recién nacidos este año y dicen el presidente Luis Abinader tiene que asumir la situación. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinar les informó. Martina Espinar les informó.